Y hablemos del balance que entrega la policía Antioquia en el departamento, reportan la disminución de un 14% en los homicidios en Antioquia durante la Semana Santa, también entrega un balance positivo del orden público durante la Semana Mayor en los municipios del departamento. De acuerdo con el reporte de las autoridades, este año se presentaron 19 homicidios frente a 22 el año pasado, otros delitos también mostraron una reducción. Logramos una disminución del homicidio en un 14%, en lesiones personales hay una disminución del 37%, la situación de violencia intrafamiliar sigue siendo alta, hubo una disminución del 26%, pero continúa la intolerancia de las familias. De las 700 pruebas de alcoholemia, 8 resultaron positivas. Durante la Semana Mayor se registraron 19 accidentes de tránsito, que dejaron 5 fallecidos. Se incautaron 1.131 a una, 410 kilos de pescado que se incautaron, que estaban en mal estado. Durante la Semana, se ha ido vehículos por las vías del departamento.